Los sistemas de selección parecían democráticos, consejos, revisiones, otros consejos, pero en el fondo lo que funcionaba es, oye, tengo un libro de un cuate mío, deberías publicarlo para que vayamos juntos luego a un congreso en Bulgari, ¿no? Desde que entramos nosotros no hemos eliminado eventuales ni el capítulo 1000, no. Y pudimos recuperar, anda por aquí el que sabe de esto, 37 trabajadores pudimos recuperar eventuales y capítulo 3000. Esperamos que el proceso de recuperación sea mayor, pero también al mismo tiempo el proceso de fusión va a crear duplicidades. Destituimos a nueve de los diez directores, uno solo se queda, y cambiamos directores en todas las filiales. El proceso empezará muy pronto, en días. Y de ahí un proceso de reestructuración de la filial, limpieza de las situaciones oscuras y dudosas que hay demasiadas para mi gusto. Ya tenemos directores, nos faltaba al día de ayer el director de una filial, que no teníamos el candidato que nos gustara. Y todas las demás ya lo encontramos. Competencia de Leal, todas las librerías grandes de este país han practicado el descuento. Todas las editoriales han practicado operaciones de saldo. Cuando yo tenía 10 años lo compraban comercial mexicana, libros de bruguera, saldados de España, saldados a 15 pesos. O sea, nosotros ni siquiera somos inteligentes y brillantes, pero no inventamos el hilo negro. Entonces, ¿qué me vienen a decir? ¿Que abaratar el precio de los libros no crea lectores? Pues no, probablemente no crea un lector nuevo, aunque en muchos casos con colecciones como Vientos del Pueblo. Yo aseguro que van a crear lectores cuando lleguen a comunidades donde hay un nivel de lectura formal, pero no de tradición lectora. Pero consolida los que hay, permite leer a los que leemos. Y además, ahí va la pregunta malita. Y se las pregunto a ustedes. ¿Quién está en contra del exaparate del precio de los libros? ¿Dónde está el pecado, maldita sea? Y eso por todos lados, revisando las bodegas, descubrimos que hay libros sobrepreciados a lo menso. Yo usé la palabra menso en un alarde de intentar no decir lo que estaba pensando. Ya esto se está volviendo peligroso en mi vida. El fondo es un cajón de sorpresas, buenas y malas. Un maravilloso texto sobre amores, matrimonios, amores homosexuales en el siglo XIX. Y el libro cuesta 400, 380 pesos. ¿Qué ocurrió? Y vendía muy bien. Se volvió el libro de venta para homosexuales con lana. Pero el adolescente homosexual que quiere ese, le va a llegar a 380. Ni rascándose las dos bolsas al mismo tiempo, hombre. Y podemos bajarlo a la mitad del precio. Ya ha vendido lo suficiente para justificar los costos de traducción, bla, bla, bla. Vamos a seguirlo haciendo. Digan lo que digan los que digan. Vamos a seguir bajando el precio del libro. Toda la semana lanzaremos nuevas promociones. Habíamos perdido los derechos de Lilian Gelman, la autora de Pendimento. No sé si la recuerden, Julia, la película. Maravilloso texto. Habíamos perdido los derechos de Ryan Mills, escucha Yankee. Hazme a favor, el libro que dio nacimiento a la mejor etapa del fondo. Y que causó el despido de Orfila. Habíamos perdido los derechos de G.D.H. Cole, la historia general del socialismo. Moncho Tomos. Se habían perdido. Habíamos perdido los derechos de Cortázar. Teníamos un Cortázar y lo perdimos. Tierra adentro permanece, claro que permanece. Los tres próximos libros están ya en proceso de edición. El concurso va caminando. La revista virtual. Lo que pasa es que dejamos de hacer la revista en papel. Porque no tenía sentido. En el proceso de fusión con el Ducal tenemos que decidir qué hacemos con lo que tenemos. En algunos casos es obvio que de los dos almacenes de Ducal uno se va a liquidar. Veremos si concentramos en una sola bodega o en dos. Veremos cómo... Y hay mucho espacio todavía mal utilizado. Sobre todo en la parte de seminarios del edificio de Ajusco. Pero además hay un montón de posibles oficinas en librerías. Lo que ocurre es que desperdicar en una ciudad como esta, tu equipo de trabajo, es un dolor de cabeza. Pero un dolor de cabeza. Básicamente mi intención en los próximos 60, 70 días es estar en 40 ciudades del país. Cidades y pueblos. Y en rutas. Y ya dije que cuando se lance la campaña de alfabetización me voy a alfabetizar. Que me digan dónde. Revisamos la participación del fondo en las ferias de este país. El número de millones que se destinaban a acciones paralelas o dentro de Guadalajara. Y cuánto le dábamos a la Feria del Libro de Guajaca. Cuánto demonios aportábamos a la Feria del Libro de Yucatán. Cuánto a la Feria del Zócalo de la Ciudad de México. La conclusión obvia es que... ¿Por qué? Total, va a haber repercusiones donde quiere que pongamos la mano. Va a haber conflicto y debate. Pues es el fondo de cultura, no un fondo de cultura. Genera debate. Menos mal. Tengo una copia de mi nombramiento en mi oficina para los incrédulos. Todos los que la quieren grabar están invitados. ¿Vale? ¿Es el 2 de marzo? Está desde el 2 de marzo. Ya eres director general. ¿Y? Ya no te decimos encargado de... Digo, si quieren seguirme... Me llamaban Paco y todos me pueden seguir llamando Paco ahora. No, no hay bronca. No ha cambiado nada. El siguiente paso probablemente sea una biblioteca digital hecha en colaboración, fondo de cultura, colegio de México, UNAM. Y esta biblioteca digital incluiría libros gratis y libros a la venta. El programa nacional de lectura es un montón de instituciones trabajando en lo mismo. Nosotros nos sumamos con nuestro proyecto particular, pero no somos el plan nacional de lectura. Entonces tenemos que mantener la tensión para que la evolución no se nos vuelva una evolución de rutina y burocracia. Cada acto, cada lugar al que vamos tiene que ser parte de la fiesta del pueblo. Este es el resumen de nuestros primeros 62 días. ¡Suscríbete al canal!